Hace menos de 20 años, ponerse una cita con alguien era algo complejo. Uno debía programarla con anticipación, a veces con meses de antelación, llamar por teléfono o escribir una carta para acordar la fecha. Luego, desplazarse al lugar acordado y esperar el encuentro. Pero ahora, con los avances que han traído las nuevas tecnologías, esto ha cambiado y los cambios se han producido en todas las áreas de la vida de las personas, siendo la educación una de las que más ha tenido que adaptarse a esos cambios. El educador ahora debe estar aprendiendo todo el tiempo. Ella es Marta Cecilia Ramírez, una educadora que está muy consciente de ese nuevo reto que tienen los docentes. ¿Por qué los profesores tienen que estar capacitándose constantemente? Porque el mundo es cambiante, porque la tecnología cada vez es más avanzada, más desarrollada, porque los niños y jóvenes van a otra velocidad distinta a los docentes. Entonces, ello implica que debemos estar en continuos procesos de actualización. Marta Cecilia, ¿por qué decidió ser docente? Porque me gusta trabajar con los niños, ayudarles a que desarrollen facultades en su pensamiento matemático y también trabajar colaborativamente con los docentes, crear comunidad académica que nos permita mejorar nuestras prácticas. Hablemos de la red de matemáticas. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el objetivo primordial? Pues la red de matemáticas fue creada para cualificar a la voz docente indudablemente y lograr mejores resultados en los procesos de enseñanza y aprendizaje con los niños. Una parte de las actividades que hace la red de matemáticas del Quindío es reunirse entre docentes y convocar a personas que les puedan ayudar a ser cada vez más creativos en sus metodologías de enseñanza. Y parte del esfuerzo de todos estos docentes es estar pensando cómo generar en sus estudiantes el gusto por las matemáticas para que luego sean personas competitivas en el mundo profesional y laboral. Diego, ¿por qué es importante que desde el Ministerio se apoyen toda esta clase de redes de docentes en todo el país? Realmente es una oportunidad que tiene el Ministerio de tener a los docentes totalmente reunidos. Entonces es como la oportunidad de tener a un área reunida para que haga unas preguntas específicas sobre sus actividades diarias con respecto a lo que le pasa con los estudiantes. ¿Por qué es importante que todos nuestros docentes siempre se estén capacitando? Un docente siempre tiene que estar capacitado. Siempre tiene que ir más adelante que el estudiante porque en este momento un componente principal es la tecnología y eso habilita que en algunas ocasiones el estudiante vaya por encima del docente pero el docente siempre tiene que estar en constante capacitación para poder abordar las diferentes dificultades que se le presentan a los estudiantes. ¿Para qué más le sirve la red a los docentes aparte de las capacitaciones que recibe? La red sirve para crear grupos de trabajo colaborativo, para actualizarse, para innovar, para reflexionar y establecer cambios que permitan mejorar la educación para bien de la sociedad. ¿Qué logros ha tenido la red de matemáticas? Vincular a distintas instituciones educativas como la Universidad del Quindío, Universidad de Antioquia, Universidad del Valle bajo capacitaciones permanentes a la red. Hemos obtenido apoyo indudablemente del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Educación. Hemos obtenido convenios con conciencias y en proyectos de investigación en torno al impacto del software sobre la enseñanza de las matemáticas. Uno de los resultados más sobresalientes de la red de educadores de matemáticas del Quindío es la implementación en la institución educativa libre de Circasia de un laboratorio de matemáticas. Es un espacio donde los estudiantes en medio de tangrams chinos, geoplanos, ábacos, regletas de cusinaire y bloques lógicos aprenden matemáticas de una manera divertida. Además de ser una forma novedosa de enseñar, cumple adecuadamente con el objetivo de generar en los estudiantes el gusto por las matemáticas. Marlon, ¿qué estás haciendo acá tú? ¿Qué dibujo? Un barco. Y está lleno de figuras geométricas, ¿no? Sí, tiene trapecio, cuadrado, triángulo, rectángulo. Marlon, ¿y te gusta hacer figuras con este? ¿Por qué? Sí, porque es creativo y sirve para cosas matemáticas y con relación. Es entretenedor y a uno también le ayuda con la memoria. ¿Con la qué? ¿Con la qué? Con la memoria. Para las matemáticas. Bueno, entonces, ¿para qué les sirve a ustedes dos, por ejemplo? Para situación, para situación comércica, para niños con flores, para tener la mente, para poder ahorrar la mente. ¿Chao? ¡Chao! ¿Hablamos? ¿Todo bien? Otro de los logros que tiene la red de matemáticas es la vinculación de la Universidad del Quindío y con el apoyo de esa institución, la implementación de varios proyectos dentro de los que sobresale un grupo de investigación que hace desarrollo de software educativo. ¿Y qué beneficios tiene esta red de matemáticas con este grupo de investigación y la universidad además? Nosotros apoyamos a la red de profesores de matemáticas en cuanto a la experiencia que tenemos en desarrollo de software, a la experiencia que tenemos en investigación, en educación matemática. Esta red de docentes de matemáticas del Quindío da cuenta del compromiso que tienen sus maestros por ofrecerle a sus estudiantes una educación cada vez mejor, preguntándose todo el tiempo cómo hacer para mejorar sus prácticas docentes y convertirlas en experiencias interesantes para todos sus estudiantes. Estrategias como esta hacen que Colombia avance en la misión que tenemos todos de alcanzar una educación con calidad para todos nuestros niños y jóvenes.